De hecho hace como dos meses me quitaron el camionete, con una camionetilla, me engañaron, se asomaron por la ventanilla, cuatro con armas largas. La primera vez que se entiende así en la pistola, yo le digo, calmado, espérate, déjame mandar unas fotos. ¿Qué pinche madre crees que estoy jugando o qué, güey? ¿Quieres que te reviente aquí de una vez o qué, chingados? No, cámaras, ya volteé y lo vi, no era nadie conocido y luego venía encapuchado. Esta autopista de cuota que une la ciudad de Querétaro y la ciudad de México, pasando también por el estado de Hidalgo y el estado de México, guarda sobre el asfalto decenas de historias que dan cuenta de la delincuencia que aumenta día con día, donde semanalmente se registran hasta tres asaltos. La semana pasada tres incidentes prendieron los focos rojos en la zona. El primero se reportó a un chofer baleado y asesinado por sujetos armados para obligarlo a detenerse, a la altura del kilómetro 60, en el tramo correspondiente al municipio de Jilotepec. Otro operador fue baleado en la México-Guerétaro tras negarse a frenar ante delincuentes, en San Juan del Río, y uno más fue secuestrado. Sendado sobre el asfalto, mientras lava las llantas de su tándem, narra cómo cuatro sujetos lo privaron de su libertad por más de tres horas. Se subió y me abrió la puerta y yo hablé con él, ¿qué onda, güey? Pues dime qué necesitas, güey. No es necesario que me mates, güey. Mira, yo a este viaje ni me tocaba, güey. Yo fui a levantar denuncia el día que llegué yo al Ministerio Público. Yo nada más las que vi eran como diez hojas que tenían lo mismo que yo. La misma denuncia. O sea, ya diez personas que también ya habían pasado por eso. O sea, que ya habían pasado y un alterón así de denuncias. O sea, es pérdida de tiempo ir a denunciar. Juan y Adolfo Leiva son dos conductores que diariamente recorren kilómetros transportando mercancía en las carreteras. Ambos han tenido malas experiencias al circular sobre los 175 kilómetros de la carretera México-Querétaro. Toda la carretera. O sea, en cualquier tramo te pueden asaltar. Es toda la carretera. Igual del Arco Norte es todo el Arco Norte. No hay puntos rojos. Que dijeras tú, en este cacho estás seguro. No, en cualquier punto te pueden parar y... Pues la inseguridad es todo. La policía, la guardia, todo. Todo es un... Una mafia. Donde quieras se escucha que hay asaltos. Pero ya sí que te roben y con mercancía. Pues de San Luis para Potosí y para acá hay más asaltos, más secuestros. Estos amantes de la carretera, pese a los incidentes y a la incertidumbre de no saber que se encontrarán en su trayecto, no van con miedo ni llevan consigo un mecanismo de defensa o armas y la única es la protección de Dios. No tengo miedo. No soy súper macho, ¿verdad? Súper héroe, ¿no? El día que nos toca no nos vamos a sacar, no nos vamos a salvar. Pero la verdad, ¿qué podemos hacer? Salir con miedo o estar con miedo no vamos a hacer nada, ni a trabajar siquiera. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicaron que en 2023 se registraron un total de 593 reportes por el delito de robo en transportes. Tan solo el mes de diciembre del año pasado se detallaron 54 carpetas de investigación. Asaltos, secuestros, agresiones e incluso asesinatos son los peligros a los que diariamente dicen enfrentarse los transportistas que circulan sobre la autopista México-Querétaro.